Buenas noches, nuevamente les damos la más cordial bienvenida. Por supuesto agradecemos su presencia en esta casa de todos y todas, que es nuestra querida Facultad de Derecho. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, queremos reconocer precisamente a las mujeres que nos han antecedido en el esfuerzo del reconocimiento del valor de la mujer, como ser humano pleno, con talentos y capacidades. Nos solidarizamos con quienes continúan en este esfuerzo y reiteramos el compromiso de seguir formando generaciones futuras hasta que logremos una sociedad equitativa, democrática, sin discriminación de ningún tipo. A través de esta forma de expresión que es el arte, particularmente la música, que conjunta talentos, recuerdos, emociones, sentimientos, se ha logrado despertar conciencias y tocar almas. Con esa visión también se preparó este evento para ustedes. Por supuesto, repito, el agradecimiento para el director de la Facultad de Derecho, por su apoyo, por su compromiso, por promover estos espacios. Muchísimas gracias a las y los artistas que nos van a deleitar con su música y gracias a todas las personas que hacen este tipo de eventos posibles. Les dejamos que disfruten de este maravilloso concierto, que también rinde un merecido homenaje a talentosas compositoras mexicanas, como ya comentaba el maestro, denominado La Mujer en la Música. Enhorabuena, que lo disfruten. A continuación, y para llevar a cabo una semblanza de las autoras que participan en este concierto, hará uso de este micrófono una integrante del coro de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la licenciada en Psicología Ale Guerrero Espitia. Buenas noches, no voy a permitir leer las reseñas de nuestras artistas de esta noche. Voy a empezar con Paola Tazay, Paola Castillo Nevares. Ella es música, poeta y gestora cultural originaria de Ignacio Zaragoza, Chihuahua. Estudió canta perístico en el Conservatorio de Música de Chihuahua y la licenciatura en Gestión Cultural en la Universidad de Guadalajara, con la tesis y tema de investigación, migración de cantantes líricos de la ciudad de Chihuahua. Ha sido tallerista de coro comunitario y de temáticas referentes al desarrollo personal y los derechos humanos de diversas organizaciones que promueven la construcción de comunidad en la ciudad de Chihuahua y en los estados de Guerrero, Michoacán, Estado de México y Ciudad de México. Actualmente, compone e interpreta su propia música Indie Fork, presentando su material discográfico titulado Primer Viaje, en enero de 2018. Se especializa en el tema de las organizaciones y empresas culturales y es directora general de Osadía, Arte y Comunidad, una productora de arte independiente con enfoque social. Para consolidar su productora, Paola realizó una estancia de prácticas profesionales en Chacha Teatré, compañía de teatro de calle de Villatreal, en Valencia, España, por medio del programa Red Emprende y Mentorías de Profesores de la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Valencia. Publicó su libro Coloreterio en octubre de 2013 con la editora Gisela Franco en el programa editorial del Instituto Chihuahuense de Cultura, presentándolo ese mismo mes en la Feria Estatal del Libro 2013, el cual también fue presentado en la Ciudad de México, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en febrero de 2016. También colabora con artículos de periodismo cultural, con la revista Fiesta Cultura de Chacha Teatré, en España, así como en varios medios digitales nacionales. Produjo y presentó su material discográfico, Eka Nahuayiara, Poema del Viento, ganador del PACMIC 2018 con música basada en obra de la poeta Rarámuri Dolores Batista, siendo este homenaje a la obra de la misma y ahora al maestro Enrique Servín, quien fue pilar de la investigación y tradujo los textos de Dolores Batista al español. El disco se presentó en Casa Chihuahua de la Ciudad de México y en el Museo Casa Chihuahua aquí en la ciudad. La Soprano René Nevarez La Soprano René Nevarez cuenta con una trayectoria musical de más de 30 años en los que ha explorado múltiples géneros como el jazz, el bossa nova, tango, teatro musical, bolero, balada rock, canción italiana, canción francesa y últimamente ópera. Como compositora, la Soprano tiene en su haber más de 100 canciones, también de géneros múltiples como el tango, el blues, valses, música sacra, música gospel, música africana, baladas, boleros, etc. 16 de estos temas podrán ser escuchados el 18 de abril en el Teatro de los Héroes bajo la dirección del maestro Ramón Farías Roscón, que es transcriptor de sus obras y arreglista de dicho concierto. Los arreglos de las piezas que la Soprano interpretará en el concierto de hoy estuvieron a cargo del maestro Raúl García Velázquez y los temas son el balzueño y el danzón de amores perdidos. El Rich es una banda chihuahuense de rock alternativo fundada en 2008 por las compositoras y cantantes Cala Rosa y Imelda Paniagua, quienes después de cursar tres años y medio en el Conservatorio de Música de Chihuahua decidieron colaborar en este proyecto experimental, dando forma a sus inquietudes musicales. Posteriormente, en 2019, se suma a David Beltrán como guitarrista de la banda y en esta noche los acompaña también Carlos García en el bajo. Las canciones que se interpretarán forman parte del álbum Extend to Life, el cual es una invitación a la introspección, la contemplación y la liberación. Y también Galia Mireles, ella es una destacada miembro de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, además de otras agrupaciones musicales. Asimismo, es reconocida por su activismo social en pro de las mujeres chihuahuenses. Y bueno, la música es una manifestación cultural tan distintiva e identitaria que a partir de ella se puede reconstruir toda una cultura, una visión ideológica y social. El papel importante y determinante que cumple la música desde la resistencia está dada, sobre todo, por las letras de las piezas, que en muchos de los casos forman parte de la literatura popular con la que se conforma nuestra identidad. Hoy más que nunca, la música debe usarse como vehículo para la resistencia a la violencia y la convicción de la paz. Con la música, las personas conectamos las emociones. Es la manifestación artística que cuenta con una llegada instantánea a los sentidos. Por eso la huella que deja es muy fuerte y en muchos casos no requiere ser decodificada intelectualmente dado que se privilegia esa dimensión emotiva. A través de la historia, las mujeres hemos estado en todos los espacios y el arte no es la excepción. Hoy nos reunimos para visibilizar a las mujeres creadoras de música, aquellas que con sus letras y voces nos presentan modelos que inspiren y que sean referencia a nuevas generaciones. La música es liberadora y a través de ella la humanidad trasciende. Ha sido la semblanza de las autoras a cargo de la integrante del coro de la orquesta, la licenciada en psicología Ale Guerrero Espini. A continuación me voy a permitir presentar a ustedes a los maestros que nos harán el honor de dirigir la orquesta esta noche. En primer término tenemos a la maestra Rosía García Vélez. Así también contamos con la presencia del maestro Andrés Ramos Pérez. Dirige también la orquesta del maestro Eder Alonso Gutiérrez Díaz. Adicionalmente participan con la orquesta algunas cantantes, ellas son Carla Rosas, Imelda Pariagua, Paola Tazay, René Quinevales, así como Angélica Ortiz. Y queremos hacer una mención muy especial. Dedicamos el concierto de esta noche a la memoria de la señora Eustolia Velázquez Martínez, señora madre del maestro Raúl García Velázquez, director de la orquesta sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien desafortunadamente se nos adelantó en el camino, en memoria de ella. Bueno, daríamos entonces a partir de este momento la tercera llamada y comenzamos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Viva 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 el video! ¡Viva el video ¡Viva el video! ¡Viva el video! ¡Viva el video! ¡Viva el video ¡Viva el video ¡Viva el video! 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 Todos dicen que es mentira y que te quiero Porque nunca me harían visto en la parada Yo te juro que en mí me lo contigo Y por qué me vacila tu mirada Ambas soli cerca de ti es más corta No te juro que en mi gloria me acordaba Y yo te juro que en mi gloria me acordaba No te juro que en mi gloria me acordaba No te juro que en mi gloria me acordaba No te juro que en mi gloria me acordaba No te juro que en mi gloria me acordaba No te juro que en mi gloria me acordaba No te juro que en mi gloria me acordaba No te juro que en mi gloria me acordaba No te juro que en mi gloria me acordaba No te juro que en mi gloria me acordaba No te juro que en mi gloria me acordaba No te juro que en mi gloria me acordaba Pues es así como llegamos al final de este evento, este evento que se ha llevado a cabo gracias al director de Extensión y Difusión Cultural, el maestro Ramón Jerónimo Olvera Dneder, y desde luego a nuestro anfitrión, el director de la Facultad de Derecho, maestro Luis Alfonso Rivera Campos.